No te cortarás el pelo hasta que me muera yo Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Y a enredarlo cada noche con los ganchos de mis dedos No, no te lo cortes, no, mientras yo viva Que tu pelo tiene parte de mi vida Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando Es gloria y es ilusión, es gloria y es ilusión Como te estaba esperando, como te estaba esperando Entraste en mi corazón Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando Me ofrecen correr el mundo entero Honores y dinero y amores de verdad Y a cambio me piden un te quiero Y yo me muero, muero o no por verlo va Porque tuve diciendo dos días Y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía Que amor me pedía Yo le dije así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los carreres Y el cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Esta rumba está en el aire Para que la lleve el viento Por la acera de tu calle Hasta salir a tu encuentro Esta rumbita que toda la gente Quiera, quiera disfrutar Es una rumba caliente Que va animando al ambiente Para el que quiera bailar Que tiene gancho, puerta de agarro Y categoría Que tiene ritmo, salero, arte Y mucha alegría Rumba que nace para bailar ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien!